Honey, give me Nessie, got me red-handed, creeping with a girl, like... Mi mujer me estaba llamando... Estoy jugando... Dileme nada y contigo perreando... Alguna... Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté... Porque ella estaba contigo perreando, y de ella me olvidé... Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé... Uua, yo estaba en la disco perreando... Y con ella me rehé... Yo estaba en la disco perreando... Yo estaba en la disco perreando... Uua... Yo estaba en la disco perreando... Yo estaba en la disco perreando... De la forma en que me miraba... No podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba... Y es que me bailara, y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo, y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame porque mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rejaba Yo estaba en la disco perreando 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 El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a su tía ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Yo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé qué rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser impiel Let's go Cambiamos de escena Hey De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella entraba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me rojó Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando ¡Gracias por ver!